La meta a cumplir Son las 6.756 dosis El motivo de la reunión es celebrar El segundo día nacional de vacunación Contra la polio Este día 11 de mayo del 2013 De 8 a 6 de la tarde Estaremos en todos los centros de salud En el hospital general Y en varios otros lugares de vacunación Como son Tienda Ley Parque 4 de Marzo Plaza Sendero Oxxo Ojasen Kiosco Delegación Mini Super Rossi Chedraui Tienda Tecate En Leona Vicario y Bordo Y todos los centros de salud Que son centros de salud del centro Cangrejos Caribe Venados Y Lomas del Sol Incluyendo el hospital La vacunación para este año Para este segundo día nacional de vacunación Son 6.756 Niños Menores de 5 años Y mayores de 6 meses Tenga la persona O el niño Más protección tiene Porque inclusive Teniendo solo los Los esquema básico De vacunación De la cartilla No se cumple con la protección Completamente Entonces Les pide a las mamás Que lleven a sus niños Siempre Aunque tengan su cartilla Nacional completa Porque estos son adicionales O son extra Para tener Entre más dosis Tiene Más protección Si tiene 11 12 13 dosis Antes de cumplir Los 5 años Es mejor para el niño Para más protección Porque si solamente Informó para Tribuna Digital Irving Thomas